Ya sé que no regresarás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Buscando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Soliendo, diciéndome, cambiándome Por la cara mía, esta noche fue La que... Nada lo puedo hacer Las cartas que escribí, nunca las sentí No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años con otros mil Mil años con otros mil Son suficientes para amor Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Y cambiándome Por la cara mía, esta noche, por el viaje Si aún piensas algo en mí Tú sabes que sigo esperándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome Y cambiándome Un pie por la cara mía, esta noche, por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Y cambiándome Mi pie por la cara mía, esta noche, por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome